Pueblito de Guayameo Y también tu hermosa pista para organizar los bailes Cuando yo salgo a pasear, te llevo en mi pensamiento Recordando tu jardín y tus lindos monumentos Cuando yo salgo a pasear, te llevo en mi pensamiento Recordando tu jardín y tus lindos monumentos Para bailar ahí en Guayameo Pueblito de Guayameo, ¿cómo poder olvidarte? Tal vez por tus temporadas o tal vez por tus paisajes Pueblito de Guayameo, ¿cómo poder olvidarte? Tal vez por tus temporadas o tal vez por tus paisajes Lindo Guayameo, no te olvidaré Fue por tus mujeres, te recordaré Lindo Guayameo, no te olvidaré Fue por tus mujeres, te recordaré Lindo Guayameo, no te olvidaré Fue por tus mujeres, te recordaré Lindo Guayameo, no te olvidaré Fue por tus mujeres, te recordaré 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 Fue por tus mujeres, te recordaré